No tenemos pensado a tomar ninguna otra medida más a promocionar e insistir en la importancia de vacunar y las medidas de prevención. La Rioja descarta de nuevo el pasaporte COVID y seguirá en el nivel 1. El Consejo de Gobierno no toma, por tanto, ninguna medida restrictiva pese al repunte de la pandemia. Un miércoles más, el mensaje es el mismo. Hay que vacunar, vacunar y vacunar. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. La vacunación es la gran herramienta contra una pandemia que en este miércoles 1 de diciembre se ha vuelto a cobrar una nueva vida en La Rioja. Un hombre de edad avanzada se une a esta trágica lista mientras los contagios siguen subiendo y la incidencia ya supera los 200 puntos. En los hospitales también hay más ingresos en planta y en la UCI. En Logroño, el nuevo centro de salud de la Villa Nueva ya está de obras. Hoy se ha colocado la primera piedra y ha sido, como van a ver, accidentada. La presidenta ha bromeado tras caérsele un foco encima que le ha producido un corte en la mejilla. Más allá de este incidente, Andreu ha destacado que triplica al Terrodríguez Paterna y que será el primer centro de salud adaptado a la pandemia, algo en lo que también ha insistido su arquitecta. El centro puede trabajar de forma conjunta o bien se puede separar este ala para que tenga accesos y salidas independientes. Y atención, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años por robar en el interior de 31 vehículos. Las sustracciones las llevó a cabo durante un mes en 11 garajes de Logroño. El presunto ladrón accedía a los estacionamientos de madrugada donde usaba el extintor contra incendios para romper las lunas de los vehículos y sustraer los objetos de su interior. Y en deportes, la Copa del Rey se mete de lleno en el día a día de los equipos riojanos. Ayer cayeron a las primeras de cambio Náxara y Racing Rioja, aunque ambos compitieron francamente bien. Hoy es el turno de Sociedad Deportiva Logroñés y Calahorra. Los de Jona juegan en Galicia y los rojillos reciben en la planilla al Atlético Baleares. La idea es ganar, además, bueno, ya no solo por la ambición del vestuario, sino porque sabemos que para el club es importante. Y nosotros a ganar. Nuestra idea siempre va a ser ganar. Creemos que no son necesarias en este momento medidas más restrictivas o medidas suplementarias con las que tenemos bastaría insistiendo en esa vacunación y en esa prevención conforme evoluciona la pandemia, como siempre iremos adaptándonos a las circunstancias. Una noticia que conocíamos el día en el que Salud comunicaba una nueva muerte por COVID. Un hombre de edad avanzada perdía la vida por la enfermedad. La peor noticia de una jornada en la que el resto de datos tampoco invitan al optimismo. Los contagios suben y los casos activos en la comunidad ya llegan a 516. Una muy mala tendencia que ha llevado a la curva de la incidencia a situarse en 212 puntos. Mientras en los hospitales hoy el escenario se complica. El número de pacientes ingresados se eleva a 17. El San Pedro llega a los 11 enfermos en planta y a 6 en la UCI, uno más que ayer. Una situación que de momento no hace moverse ni un ápice al gobierno de La Rioja. Nuestra comunidad seguirá en el nivel 1 y de nuevo, como les hemos contado, descarta el pasaporte COVID. La actividad ha vuelto hoy, por otra parte, el CEIP Sancho III de Nájera, salvo el comedor que se abrirá después del puente. La prioridad es vacunar, vacunar, vacunar y la prevención, como hemos dicho siempre. Entonces, eso es lo que se ha debatido en Consejo de Gobierno y no tenemos pensado tomar ninguna otra medida más allá de promocionar e insistir en la importancia de vacunar y las medidas de prevención. Un miércoles más el mensaje es el mismo. La Rioja seguirá en el nivel 1 y descarta de nuevo el pasaporte COVID, a diferencia de ocho comunidades, entre ellas el País Vasco, donde estará en vigor este sábado. El Consejo de Gobierno no toma, por tanto, ninguna medida restrictiva, pese al repunte de la pandemia. Y sobre si aconseja o no viajar este puente, insiste en la responsabilidad. Que tienen que hacerse cualquier actividad manteniendo esas medidas de distancia social, esas medidas de uso de mascarilla, la prevención en la higiene. Entonces, cualquier actividad que se haga, incluyendo viajar, tiene que ser hecha de ese modo y, sobre todo, estando vacunada. A la actividad ha vuelto, por otra parte, el CEIP Sancho III, el mayor de Nájera. Tras haberse realizado ayer más de 100 pruebas COVID. Únicamente ha sido positiva otra maestra, una maestra. De alumnos y alumnas no hay ningún positivo y, por lo tanto, en el día de hoy está abierto. Como el foco se originó en el comedor, este servicio, por precaución, no se abrirá hasta después del puente. El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde al anteproyecto de la futura Ley de Juventud. La actual data del año 2005 y está obsoleta, según el Ejecutivo, que ha acordado, por otra parte, ponerle el nombre de la escritora Almudena Grandes a la Biblioteca de La Rioja. Fallecida este sábado en Madrid, Grandes, según el portavoz del Gobierno, tiene una producción literaria que traspasa fronteras. Así, con esta decisión, se pretende devolver la memoria a un periodo de España muy olvidado. Y seguimos en Logroño, donde el Centro de Salud de la Vía Nueva ya está de obra. Será el primero adaptado a la pandemia con accesos independientes y triplicará al de Rodríguez Paterna. Hoy se ha colocado la primera piedra y ha sido un tacto accidentada, al caérsele un foco encima a la presidenta Concha Andreu. ¿Qué? A pesar del golpe, la presidenta ha tirado de humor. Ha sido una primera piedra un tanto accidentada, en la que Andreu parecía que se olía algo. ¿Te imaginas que alcanza? Quedarás para la historia. Seguro que entro, ¿eh? Más allá de la anécdota, el Centro de Salud de la Villanueva triplicará la superficie del Rodríguez Paterna con 4.700 metros cuadrados y será el primero de España con un nuevo diseño adaptado a la pandemia. El centro puede trabajar de forma conjunta o bien se puede separar este ala para que tenga accesos y salidas independientes y que si hay contagiados que tengan que ser atendidos en atención primaria, se puedan atender en esta zona, mientras que el resto del centro siga funcionando independientemente. Contará, entre otros, con servicios de ecografía y cirugía menor ambulatoria y se coordinará con el cercano hospital de La Rioja, formando una manzana sanitaria después de años de demora. El gobierno de La Rioja está feliz de poder llevar a cabo esta obra por fin. Un gobierno socialista y un ayuntamiento socialista quien va a culminar un proceso muy largo, muy largo, que va a beneficiar a más de 10.000 personas aquí en esta zona norte de Logroño y que va a hacer posible algo que dijimos, que era esa revitalización del centro histórico. Con un importe de 7,2 millones de euros, el plazo de ejecución de las obras es de 20 meses. Hoy se ha celebrado el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, una enfermedad cuyos pacientes tienen que lidiar además con un estigma que debe acabar. Esta mañana ha tenido lugar un acto en el Espolón donde el presidente de la Comisión Antisida y múltiples autoridades han querido dar visibilidad y sensibilizar a la sociedad ante esta enfermedad. De silencio igual a muerte a indetectable igual a intransmisible. Así ha evolucionado el Sida desde que se detectara el primer caso hace ya 40 años. En este tiempo, cerca de 80 millones de personas han adquirido VIH y alrededor de 36 millones han fallecido a causa del Sida. A pesar de su evolución, todavía sigue siendo necesario luchar contra el estigma. Sensibilizar, porque información creo que existe, a la gente para hacer una prevención eficaz, principalmente de las enfermedades de transmisión sexual, esta es una enfermedad de transmisión sexual, y sensibilizar a la gente para realizar las pruebas diagnósticas cuando se han hecho prácticas de riesgo. Esto es muy importante, porque lo que vemos es que de los nuevos casos diagnosticados, casi dos tercios son ya en fases muy avanzadas de la enfermedad. Pese a lo demoledor de las cifras, los avances en la respuesta al VIH han sido impresionantes. Se han conseguido reducir alrededor de un 50% la cifra de nuevas infecciones y de muertes relacionadas con el Sida a nivel global. Y todavía queda la esperanza de la vacuna. Probablemente este gran desarrollo en cuanto a las vacunas en relación del SARS-CoV-2, pues también ayuda a mejorar la investigación de la vacuna tan ansiada frente al VIH. El objetivo, sin lugar a dudas, es conseguir, más pronto que tarde, una generación libre de VIH. Les contamos ahora que la Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años por robar el interior de 31 vehículos. Las sustracciones las llevó a cabo durante un mes en 11 garajes de Logroño. Este hombre accedía a los garajes de madrugada donde usaba el extintor contra incendios para romper las lunas de los vehículos y sustraer los objetos de su interior. Los daños realizados a la treintena de vehículos afectados son considerables, aunque todavía no están cuantificados. Los objetos sustraídos ya han sido entregados a sus dueños. El presunto autor de los robos tiene 11 antecedentes por hechos similares. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. La gastronomía, la cocina, tiene un destacado componente científico, por ejemplo, en la conservación, elaboración o transformación de los alimentos. Por eso la Universidad de La Rioja ha acogido el taller La Ciencia en la Cocina dentro de la Semana de la Ciencia y la Innovación que concluye hoy. 24 asistentes han participado en un taller en la Universidad de La Rioja en el que se ha mostrado cómo el conocimiento científico ha contribuido al desarrollo del arte culinario. Se basa un poco en las aplicaciones que tiene la ciencia en la cocina. Bueno, pues han ido de la mano durante mucho tiempo y en mi opinión es parte de esta explosión gastronómica que hemos vivido y que todavía nos mantenemos, sobre todo en España, en ciertos restaurantes con estrellas Michelin, muy innovadores, etc. El curso se enmarca dentro de las acciones de la Semana de la Ciencia y junto a Rodrigo Martínez ha participado el cocinero Pedro Javier Antolín Ferrer. Buscaban mostrar la ciencia que explica las diferentes texturas de los platos. Explicar las bases científicas de estos materiales que se utilizan para hacer espumas, gelatinas, etc. Y además, en colaboración con la Escuela de Estelería de Santo Domingo, hay tres compañeros que van a elaborar una serie, tres platos, aplicando esas técnicas culinarias. Teoría y práctica para comprender que la ciencia está inmersa de lleno en todos los elementos que rodean a la cocina y a la gastronomía. Mantenimiento, nuevos compuestos, seguridad alimentaria, etc. Y también ha habido parte de la química, la biológica, la biología, perdón, muchos de estos compuestos son de origen biológico, algas, tendones de animales, etc. Y la física, pues para determinar también esas condiciones exactas de tiempos, temperaturas, modificación de presión. Un maridaje perfecto de fórmulas y fogones que al final dejó a todos un gran sabor de boca. En Hoyón, Trujala Almazara, recogida y molienta de aceituna, elaboración y venta del mejor aceite de oliva virgen extra. Abierto para todos los agricultores riojanos. Pues sí, muerte súbita, no hay segundas oportunidades, formatos diferentes de semanas, diferente competición, estímulos nuevos. Bueno, con la máxima motivación mañana allí a Alangreo a intentar hacer un buen partido, saber que vamos a tener un rival enfrente que tiene mucha ilusión también en pasar rondas y afrontarlo de la manera que debemos. Ya lo han visto, es una semana distinta para la Unión Deportiva Logroñés porque la Copa del Rey se mete de lleno en el trabajo diario del equipo. Mañana, a partir de las 8 de la tarde, los de Mere Hermoso juegan en Langreo ante la Llanera. De hecho, hoy el conjunto blanco y rojo ya se ha ejercitado en hierba artificial pensando precisamente en el terreno de juego que se encontrará en Asturias. Los riojanos saben que son favoritos y que deben plasmar esa superioridad en el partido. Ahora bien, el técnico no quiere ni un ápice de relajación ni pide a sus jugadores máximo respeto al rival. La Unión Deportiva Logroñés viajará mañana hasta Asturias y lo hará con toda la plantilla salvo con Serantes, que no se ha recuperado y parece que tampoco estará disponible para el domingo en Majadahonda. Mere va a colocar sobre el césped de Langreo a un equipo competitivo con muchas caras nuevas. Lo enfoco de manera muy positiva. Creo que hay jugadores que no están jugando, que están para jugar y mañana se presenta una oportunidad. Hoy se lo he transmitido, se lo hemos transmitido a los jugadores. Tengo decidida, tenemos decidida la alineación de mañana pero no la del domingo. Y bueno, lo bueno es que ahora ponemos sobre el tablero a todo el mundo. Va a haber bastantes cambios respecto a la última alineación. Va a jugar gente que no viene jugando pero lo hacemos con el absoluto convencimiento de que podemos competir de la mejor manera. Pensamos solo en el partido de mañana pero también tenemos que tener presente que tenemos un partido dentro de cuatro días y vamos a sacar la mejor alineación posible teniéndolo en cuenta todo. Que queremos pasar la ronda de Copa que le damos la máxima importancia que van a viajar todos los jugadores del primer equipo más aledaza y bueno, que habrá seis jugadores en el campo que han participado de segunda división hacia arriba. Es decir, tenemos un equipo yo creo que con la suficiente capacidad como para pensar que podemos pasar de ronda. La Sociedad Deportiva de Oroñez juega esta noche en Galicia la primera ronda de la Copa del Rey. El equipo blanco y rojo visita al Arenteiro un conjunto en descenso de segunda federación y ante el que pretende hacer buena la vitola de favorito con la que saltará el césped. Yona moverá el banquillo y dará minutos a jugadores menos habituales. En esta ocasión la Sociedad Deportiva de Oroñez sí que es favorita. Por plantilla, presupuesto y sobre todo por categoría y dinámica se espera que el equipo blanquirrojo cumpla esta tarde y gane en Ourense. Y creo realmente que vamos a tener un partido duro pero que también es verdad que somos de categoría superior y que lo tenemos que hacer valer. Y tenemos que plantear un partido alegre, ofensivo y donde se vea que desde el minuto uno vamos a sacar el partido y la eliminatoria adelante. Los riojanos han viajado a Galicia dispuestos a mantener su buena línea. Enfrente estará un Arenteiro que ocupa puestos de descanso y que solo ha ganado dos partidos en trece jornadas. Un equipo recién ascendido pero que quiere crear un proyecto con jugadores de mucha experiencia algunos conocidos y que en ese sentido sabemos que nos van a presentar muchísimos problemas más allá de la categoría. Además ellos se han hecho fuertes y al final han podido sacar la eliminatoria que se juegue allí en su estadio con el cambio de luces y algunos problemas que tenían para poder organizar el partido allí pero finalmente se va a jugar allí en su casa lo cual también siempre es un hándicap. Yona mantiene su idea de jugar esta noche con los mejores aunque se espera que de minutos a los menos habituales. Jugadores como Castillo, Borja y Poon, Ledo, Pirrio, Cordobín podrían tener hoy su oportunidad en la Copa. A la misma hora que la sociedad deportiva logroñés el Calahorra también tiene hoy partido de Copa del Rey pero en este caso en la planilla. Los rojillos reciben al líder del Grupo 2 un equipazo como el Atlético Baleares que no les pondrá las cosas nada fáciles. Para los de Eduardo Docampo la Copa no es una prioridad aunque ellos van a buscar la victoria porque quieren pasar de ronda. Desde hace ya cinco jornadas este Calahorra es un bloque ganador. El equipo encadena cuatro victorias y un empate y se ha alejado mucho del descenso. Por tanto, ahora que está décimo y a dos puntos del playoff ¿con qué objetivo afronta la eliminatoria copera de hoy? Pues con la misma que si fuéramos últimos a ganar. La idea es ganar además, bueno, ya no solo por la ambición del vestuario sino porque sabemos que para el club es importante y nosotros a ganar. Nuestra idea siempre va a ser ganar. Ganar también quiere su rival de esta noche un Atlético Baleares líder del Grupo 2 de Primera Federación. Un equipazo que suma diez puntos de los últimos doce y que tiene jugadores de renombre como René Odioni y viejos conocidos entre la afición riojana caso de Petkov y de Luca Ferrone. Un bloque potente que confía en imponer hoy su juego en la planilla. La intensidad será muy alta, seguro, van a meter gente y van a apretar muchísimo ellos pero bueno, la clave también es los primeros minutos adaptarse rápido al campo, al terreno del juego, al entorno y ser valientes e intentar ser protagonistas. Para jugar esta noche Docampo solo cuenta con la baja por lesión de Mario Gómez. De la Copa del Rey se apearon ayer y a las primeras de cambio el Naxara y el Racing Rioja. Los blanquiazules cayeron en la salera por 0-1 ante la Andorra y con un gol de penalti. El Racing Rioja por su parte dio la cara frente al Cartagena pero perdió por 0-2. En cualquier caso buen papel de ambos que compitieron en todo momento. Competir y además muy bien fue lo que hizo anoche el ciudad de Logroño de Balomano. En Alemania los riojanos volvieron a tutear a todo un Magdeburgo que ganó el partido en el último minuto. Enorme el trabajo de los riojanos que cayeron por 33-31 pero con la cabeza bien alta. Hoy el equipo vuelve a casa ya que este fin de semana tiene liga. El sábado a partir de las 7 de la tarde los de Velasco buscarán un nuevo triunfo en este caso frente a la Naita Suna en el Palacio de los Deportes. Obroso de la Gómez se ha convertido a la Naita Suna en el Pueblo espacios emblemáticos que estaban cerrados al público. Se trata del Calado de San Gregorio y del Espacio Lagares, donde hoy se ha inaugurado la exposición permanente El Camino del Vino. En ella se muestra la historia de la calle Rúa Vieja, donde se encuentran estos espacios y su importante papel debido a la producción vinícola que albergaba. El Calado de San Gregorio y el Espacio Lagares recobran vida de nuevo gracias a la exposición permanente El Camino del Vino. Se trata de un recorrido por la historia de la calle Rúa Vieja y su relevancia a lo largo de los años debido a su producción vinícola. Hemos recreado como un calado de origen del siglo XVI, renacentista, de la época esa que se está conmemorando en la ciudad, como se transforma y llega hasta nuestros días. Tanto es así que en los años 40 en la Rúa Vieja había 14 instalaciones o de elaboración o de venta de vino. Además, el Museo Vivanco ha cedido un total de 24 piezas para esta exposición que cuentan con un gran valor para contar la historia de la producción vinícola. Se trata de varias prensas de banasta, de hierro y de madera, encorchadoras, garrafones, damajuanas, bombas, fuelles de trasiega, embudos, medidas de metal, cañas de trasiega y una azufrera, entre otras piezas de metal, cobre, barro y cesta. Les agradezco que ese gran patrimonio que han acumulado la familia de Vivanco durante tantos años y que les permitió y les ha permitido tener en la Ríoja el mejor y mayor museo de cultura del vino, en cierta medida también tenga aquí parte de ese reflejo y de su amor por la Ríoja. El Espacio Lagares continúa este viaje didáctico que se inicia en el calado, donde se muestra el uso y función de los restos arqueológicos conservados. Pues con esta exposición ponemos hoy el punto final al relato de la actualidad riojana de este miércoles, primer día de diciembre de 2021. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gobierno de la Rioja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!